Son feroces, brutales, despiadados, pero tú, tú serás peor. Destroza y desgarra hasta que acabes con todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya tenemos mil millones de nerviosos. Bloqueo activo. No podemos dejar que abandone este lugar. Voy a estropearlo todo. Voy a estropearlo. Voy a estropearlo. Voy a estropearlo. Voy a estropearlo. Y es muy seguro. Voy a estropearlo. Vamos a estropearlo.